¡Seguimos en código! La jefa, la presidenta está invitada acá. Ella pone el día. El día que viene ya. Si dice, che, muchachos nos llaman, dice, va, muchachos, señores. Sí. O como nos quieras llamar, que nos llaman de otra manera. Voy el jueves que viene, está acá. Invitada está, nos encantaría. Acá la ponemos, dejamos todo esto para ella. ¿Podemos dejar invitada a la presidenta acá? Cuando quiera. Ojalá que sí. Bueno. Bien. ¿Vamos a hacer el picado fino? Dale. Vamos. Me acordé de lo que me había olvidado. ¿De qué te olvidaste? Yo sé de qué te olvidaste. Hay que decir que está Miguel Lipschitz. Claro. El candidato socialista a la gobernación de Santa Fe, esperándonos. Ahí está. Ya vamos, Lipschitz. Gracias. Se vino de Santa Fe hasta acá. Un patriota. Es cerca. Salvo que hoy hubo una nube de humo por la ruta que... Ya estamos con él. ¿Vamos a hacer picado? Vamos a hacer picado. Vamos a hacer, pero tenemos... ¿Qué tenemos? A ver, empieza a haber una especie de ebullición de spots, avisitos, cosas que se suben a YouTube, a la tele, de los candidatos, porque viene... Estamos en tiempo electoral, en dos semanas. A ver, el domingo hay primarias, hay paso en Salta. Salta. El otro domingo hay en Santa Fe, después Capital. Y ya no paramos. Ya no paramos. Walter Guayar, y acá lo tengo anotado, que fue vicegobernador de Juan Carlos Romero en 1995 hasta el 2003, en dos periodos. Y ahora es candidato a intendente. A intendente por Partido Municipal Cabildo Abierto, en la capital salteña. ¿Qué pasó con Guayar? Mirá lo que subió a YouTube. A ver, a ver, a ver, a ver. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera, y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares, recibididad dólares. Como ellos querían que hable, yo lo demuestro trabajando, por una ciudad nueva. Solo tienes que votar a Walter Guayar, no le hacen falta promesas, Walter Guayar, verás que mucho trabaja, Walter Guayar. Guayar, 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 un mejor intendente. Extraordinario. ¿Pero qué? Extraordinario. De esta palita de campaña, si Dios quiere va a tener un montón, todo el tiempo. Por el príncipe gobernador, sí señor. Bueno, sí, arrancamos con la tortuga. Tortuga en Malvinas, ¿qué pasó en Malvinas? ¿Qué pasó en Malvinas? Dijimos al... Al príncipe. Al príncipe, vos comentabas. Bueno, en las últimas 24 horas fue convocado el embajador británico en Buenos Aires, la embajadora Alicia Castro en Londres. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Primero la citaron a Alicia Castro en Londres y hoy... Puede decir que por eso lo citaron al... Y quedaba mal. Quedaba mal. Quedaba mal no citaron. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Me llamó la atención que una denuncia hecha hace una semana o un callito más, ocho días me parece. Acá en TN, ¿eh? En este territorio. En el espionaje británico. Sobre el espionaje británico, aparentemente un espionaje que lleva tres años sobre actividades argentinas vinculadas a dirigentes políticos, empresarios, actividades oficiales. Sí. Que fue denunciada, el gobierno ya tardó... Una semana. Una semana en decir algo. En verdad no dijo mucho, citó al embajador británico, como dijiste vos, después que citaran a Alicia Castro. Alicia Castro la citan ahí, enojados los ingleses por declaraciones de la presidenta a propósito de Malvinas. Del acto, creo que fue del acto del 2 de abril. Efectivamente. Lo que llama la atención es que un tema tan sensible, porque el tema de Malvinas para el gobierno ha sido un tema sensible, lo es para el conjunto de la sociedad, el gobierno ya ha demorado tanto, ¿no? Bueno, estaban estudiando. ¿Qué conjetura tenés? Yo tengo una. A ver. Yo tengo una. Por ahí es la misma. ¿Sabe qué? ¿Qué? No le gustó que la información saliera acá adentro. Pero la tenían acá adentro. Por ahí ellos la tenían, la tenían guardada, ¿no? A lo mejor. Por ahí los servicios de inteligencia, en lugar de controlar la contrainteligencia que hacen los ingleses, se dedicó a pinchar teléfono acá. Puede ser, puede ser. Pero demoraron un poquito. Demoraron un poquito. De todo modo, ojo, el gobierno inglés está en campaña. El gobierno argentino está en campaña. Los dos. Bueno, el gobierno inglés, y lo dijo la semana pasada Federico Mirre aquí, el gobierno inglés lanzó la teoría de la militarización, se dice así. Militarización, sí. Me salió. Sí. Y el riesgo argentino, que no existe porque Argentina no tiene ni una cevita para hacer una guerra. Pero bueno, era negocio político interno. Absolutamente. Después que el gobierno inglés cita a Alicia Castro en Londres para quejarse por la declaración de la presidenta, el gobierno argentino repara que hace una semana, en este canal, en TN, se había denunciado el espionaje británico, ante el cual se hicieron los bobos una semana. Así es. Bien. Sí. Datito, uy, tenés un dato para ahora. Un datito muy chiquitito, pero muy llamativo. Recién con el doctor Nelson Castro estaba Mariana Zubik, de la coalición cívica Santa Cruz. Sí. Estuvo diciendo algunas cosas de Lázaro Valle, bueno. Hay un dato que le llegó, entre tantos, al fiscal Guillermo Marijuán. Sí. Sobre patrimonio de Lázaro Valle. Bueno, algún pesito tendrá. No, mal no le va. No. Pero, ¿sabés qué llamó la atención? ¿Qué? La flota de autos. Bueno, que eso tendrá uno para él, otro para la mujer, para el chico. Siete autos. Siete, me dicen. Siete autos. Siete autos. Sí. No. Un poco más. Contando las empresas, quince autos. Claro, no, no. Yo te voy a dar la cifra. Da. Mil trescientos ochenta y ocho vehículos. Ah, porque es una fábrica de autos. No sé si era dueño de alguna de las automotrices en el sur. Mil trescientos ochenta y ocho. Canta como patrimonio. Cuando el fiscal recibió la declaración, lo miraba, de los dos, dice, debe faltar una coma. Debe ser trece coma ocho. Mil trescientos ochenta y ocho. Ya Lázaro como progreso. Bien. Echó buena Lázaro. Bien. No le iba tan bien hace diez, doce años. Trece, catorce. No, pero fue fenómeno. Le fue valor. Bueno, decíamos. A vos te pone mal la gente que le va bien, ¿eh? No, la gente que me va bien, no. Que le va bien me pone mal. Me va muy bien Lázaro. Pues esta es una sociedad que no perdona el éxito. No perdona Lázaro Valle. No perdona Maduro. No, claro. No perdona. Ricardo Jaime. Ah, tanta gente. Bueno. Decíamos año electoral. Sí. Si sos candidato tenés que sacar un libro. Si no, no sos candidato. Hay dos candidatos a presidente que van a sacar libros ya. Uno es José Manuel de la Sota. El martes que viene lo presenta. Lo presenta acá en Buenos Aires. Se llama Quiero y Puedo. Y es un relato de su vida personal y política. Claro, sigue cotizándose, ¿eh? Sí. Así como viene su vida. Porque se viene, en algún momento tiene que tomar una decisión. Sí. Y cada día está subiéndose el precio y cada día vale más. Muy bien de la Sota. Y esto es parte del lanzamiento de su campaña. Quiero y Puedo se llama El Libro de la Sota. Había dos. Había dos. El otro se ahorró el papel. Es moderno. ¿Qué? ¿No es libro? Es libro electrónico. E-book. Ah, bueno. E-pa, qué moderno. Ah, bueno. ¿Sabés quién es Sergio Massa? Escribió un libro. Sale en formato libro electrónico. O sea que el tipo se ahorra la plata en imprimir papel. Sí. Pero regala el e-book. No. El e-book vos lo podés bajar. Encontras por ahí. Si no es gratis, debe salir. Porque el e-book es mucho más barato que el libro de papel. ¿Cómo se llama? La Argentina que viene. Tac. Un cambio justo. Así se llama. Massa, modernito. Muy bien. Libro electrónico. Y de la Sota, más clásico, Quiero y Puedo. Bueno. Así que, si tenés libro, sos candidato. Es así. No es que si sos candidato tenés libro. El que tengo, tampoco viejo. Me parece que no me da. Yo tengo uno en casa. Bueno. No me da. ¿Qué más tenés? Vamos. Vamos con... Che, ah, mirá. Aquí el tema de continuidad o cambio. Ahí el amigo... El centro de la elección de este año. Continuidad o cambio. El amigo Hugo Aime me acercó. Tres, cuatro aditos. Interesantes. ¿Pero es intención de voto? No. Ah, no. No. Ah, está bien. Todavía no. No, no, no. Cualitativa. Sobre percepciones de la sociedad respecto de qué es lo que quiere. ¿Qué quiere? Entonces... ¿Qué queremos? Porque en la sociedad estamos nosotros también. Te quiero recordar. Pero fuera de eso, ¿qué refleja este estudio? Que es una encuesta nacional. Que adhieren irrestrictamente al gobierno un 30% de los consultados. Epa, es un montón. Esa es la base electoral del oficialismo, ¿eh? 30%. Que hay opositoras recalcitrantes, 45%. Y que hay un 25% que... Está pispiándola. Está ahí. Bueno, ese 25% decide la elección. Y... Además, esos 45... Perdón, los 45% no votan todos al mismo. No. No, no. Los 30% que adhieren al gobierno van a votar todos al mismo. Pero hay otro datito. Ah, sí, pero pasa un limpio. Dale. 20% totalmente a favor del gobierno. No, 30%. 30%, perdón. 45% totalmente en contra. Pero votan a más de uno. Y 25% ahí. Ahí están viéndola. Sí. Ahora. Esto se llama elección peleadita. Sin duda. Y cuando veamos estos dos datos, te vas a dar cuenta que es más peleadita. Porque cuando le preguntan continuidad o cambio. Sí. El 36% dice continuidad. El 63% dice cambio. Estamos en problema. ¿Por qué? Y porque si el 30% y restituir el gobierno, hay un 36% de continuidad, ahí está todo. Pero hay un 63% que dice que quiere cambiar. El tema que encuentre... ¿Y quién es el cambio? ¿Quién es el que representa el cambio? Ojo que el oficialismo no te va a poner un candidato que va a tener algo de cambio. No va a ser irrestricta continuidad. Cristina. No va a ser Cristina. Ah. No va a ser Máximo. Bien. No, no. Va a ser alguien que, el que salga, va a tener un poquito de cambio. Viene una elección muy chiva. Muy chiva. ¿En cuánto venimos? En unos segundos nada más, ¿no? Podemos tener los datos. Bien. En un par de minutos nos vamos a encontrar acá con Miguel Lipschitz, el candidato socialista a gobernar Santa Fe. Más información www.más 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 información www.m